Y ahora si compadre, de nueva cuenta llega, mas agresivo que nunca, el baile de la mona Y ahora si compadre, de nueva cuenta, el baile de la mona Y ahora si compadre, de nueva cuenta, el baile de la mona Y ahora si compadre, de nueva cuenta, el baile de la mona Y de nueva cuenta, lo que pega, 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 pega Vamos y caballeros, y de nueva cuenta llega, el sabor de la máxima autoridad Y ahora si compadre, de nuevo casa Y ahora si compadre, de nueva cuenta, el baile de la mona Y ahora si compadre, de nueva cuenta, el baile de la mona Gracias.